Frenadeso Noticias Siguiendo el legado revolucionario del último comandante guerrillero de Panamá, Federico Britón, panameños y panameñas, militantes y dirigentes de diversas organizaciones del movimiento popular revolucionario, realizaron una actividad en homenaje a esta insignia figura de la lucha de liberación nacional de nuestro pueblo. Venimos aquí a rendir tributo al comandante Federico Britón, el amigo Freddy, a quien debemos un legado de luchas y de visión de las diferentes formas de lucha. Como ya escucharon en la biografía del compañero, en un determinado momento incluso la lucha armada fue la opción que dictaba esa coyuntura, ese periodo oscuro de un golpe de estado militar contrainsurgente que quiso aniquilar el movimiento social organizado que se había convertido en forma masiva en este país, determinando cambios fundamentales que venían desde la época de finales de los años 50, los años 60 con el glorioso 9 de enero de 1964. Freddy nos decía que el famoso divide y vencerás es de vieja data y que esa política imperial, abro comillas, en todas las horas del día, en todos los imperios de todos los tiempos. Hoy día no hay marchas civilistas por los casos de corrupción, pero sí hay procesos disimulados de justicia que quieren aletar acciones como las que debemos planificar para decirle no a los que nos consideran alineados, a los que creen que han penetrado nuestra mente y quieren en consecuencia que olvidemos nuestra consigna, luchar y luchar y no claudicar jamás. Su papá, realmente nunca comprendimos a fondo la magnitud de los que fue para todos los demás. Él siempre fue una persona que supo separar mucho su vida de padre dedicado y de luchador revolucionario, pero esto, en verdad, me llena de mucho orgullo, ven la magnitud de los que él ha logrado, lo grande que ha crecido esto, lo importante que es y a dónde nos va a llevar, que era lo que lleva de él. La realidad Freddy ayudó, contribuyó al rescate del sindicato nuestro, nos orientó en la huelga del 95, nos orientó en la huelga contra la reforma del seguro social y lógicamente desde que nosotros asumimos la responsabilidad el 15 de febrero de 1990, se nos orientó a seguir impulsando la línea sindical o así. Y ahí se conduyó posteriormente lo que fue con UCI como una alternativa al movimiento sindical y Freddy siempre estuvo orientándonos nosotros lo que había que hacer, lógicamente porque digo esto que los compañeros de repente no conocen esta situación, pero esa es la realidad. En el auditorio del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y similares, Zuntrax, Veranillo, San Miguelito, se realizó esta actividad donde dirigentes del Movimiento Comunal Nacional Federico Britton, el Frente Amplio por la Democracia, la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente, el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y similares y familiares, en sendos mensajes rindieron ese homenaje póstumo a quien marcó el legado de lucha y autodeterminación de los pueblos por una soberanía plena en nuestra patria panameña. Aquí recordamos al compañero Federico Britton como parte de la juventud patriótica y revolucionaria de este país, un compañero que enfrentó la dictadura militar, también sufrió el exilio y posteriormente su retorno al país dedica su esfuerzo como revolucionario a la organización de la sociedad panameña en área de la construcción de una sociedad mucho más justa. El mandato de Federico Britton nos ha dejado un gran legado y es por eso que de parte de la dirección de Frenadeso le hacemos un homenaje y lo haremos siempre, cada año. Este año se conmemoraban cinco años. Nos ha dejado un legado muy grande como lo es la creación de un instrumento político que de hecho se ha vuelto a consolidar. Retorna al FAT, al rodo político una vez más y como decíamos, vamos parecidos y vamos con todo. En estos momentos que vivimos, donde las enseñanzas de Freddy son importantes, creo que es un momento que cada año, como decíamos, debemos rendir parte, debemos rendir un parte de lucha de esas enseñanzas, de esa línea política, de esa línea de trabajo que el comandante nos enseñó. De una u otra manera tenemos que no solamente recordarlo como el hombre, como el revolucionario, sino también hacer honor a su idea. La mejor manera de rendir homenaje a Federico es siguiendo su ejemplo, es construyendo el poder popular, es construyendo coordinación de ese poder popular con sus diferentes organizaciones para que podamos arrollar de una u otra manera contra la clase dominante que nos tiene sometido durante años. Desde 1903 este país se independizó, esta clase dominante parásita nos tiene sumido a nosotros en la pobreza y en la desmovilización. Mira, estoy muy contenta de estar el día de hoy en esta conmemoración. La verdad, muchas veces nosotros como pueblo, como comunidades, no conocemos los legados de los verdaderos luchadores. Muchas veces se le ponen nombres a barriadas, a lugares, con personas que en realidad en su vida han luchado por lo que es el bienestar de las comunidades, de las personas que en verdad lo necesitan. Hoy, llevando a cabo el legado y participando dentro del movimiento comunal Federico Britton, que muy bien y gracias a Dios lleva ese nombre, estamos aquí participando y dando nuestro granito de arena, conociendo un poco más sobre este legado y invitando a la comunidad en general a que se una a estas luchas que son de la comunidad, del pueblo, para el pueblo. Los hermanos brito nunca van a morir, en nuestros corazones siempre van a vivir, sus luchas y batallas tenemos que seguir, un fuerte aplauso para ellos quiero oír. Frenadeso, Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias!